Me parece que no han llegado al meollo del asunto, que era demostrar que nosotros habíamos firmado un acuerdo. No lo han podido hacer. Y no hay cómo hacerlo porque no existe lo que fue un acuerdo de pesca. Yo he tratado de reconstruir mentalmente qué es lo que pasó, porque siempre tenemos la tendencia de trasladar las cosas a nuestro tiempo y eso confunde las ideas. Si tú te pones a pensar, la costa del Perú tiene una inflexión más o menos de 60 grados, de la cual la mitad sería pedida por nosotros, que si uno la ve, digamos, viniendo del norte, hace casi unos 60 grados. En esa época solamente había el mar territorial de 3 millas, que eso era lo que estaba vigente para el momento. El tiro de cañón. El tiro de cañón. Entonces, si una embarcación venía de Chile, del norte de Perú, pegada a la costa, si no tenía una clara señal de tierra, de que tenía que caer hacia el lado de mar, se iba y se varaba en las playas de Arica. Entonces, si escogían algo parecido a esto, como es el meridiano, perdón, la bisectriz, la bisectriz, era así, si encima de eso tú le dabas 10 millas más de laxitud, esas 10 millas ya estabas tú metido en la plaza de armas de Arica. Y lo más grave de todo esto es que si uno se pone a ver este documento, la mayoría de los pueblos de la parte... Párenlo un poquito. La mayoría de los pueblos como Marcona, recién tendríamos algo de 200 millas a la altura de Marcona. ¿En Ica? O sea, casi la mitad de nuestro país no tiene 200 millas. Ellos tienen 200 millas plus para el otro lado. O sea, yo creo que eso tampoco es alto de justicia. Entonces, por eso yo tengo confianza en que la decisión puede llevarnos a un... a una... no diría igualdad, porque no es lo mismo que equidistancia. En fin, habría que ver qué cosas es lo que nos podrían dar, pero yo creo que sí tienen que darnos algo.